Para ir terminando, vamos a ver esta secuencia de esta misma película que a mí me parece muy aleccionadora. Les sugiero que la vean si la ubican en alguna plataforma. Acá ya es después de haber recibido la quimioterapia que le había ofrecido la doctora en la escena anterior. No funcionó, ¿no? Me desculpe. Hey, you did everything you could. Pero hay algunas opciones disponibles. Hay una tratamiento en París, una en Switzerland, y se recomiendo. Gracias, pero... Creo que quiero gastar mi tiempo en casa con mi familia. Sí. Christmas va a estar aquí antes de saberlo. ¿O qué vieron en esta escena corta? Falló el tratamiento, ¿no? ¿Y qué hace la... La doctora? Le quiere ofrecer otros tratamientos en otros lugares. Claro, una alternativa. No le pregunta si quiere la alternativa. De frente le da la alternativa. Claro, ¿no? ¿Y cómo es la que responde la paciente? No quiere ninguna alternativa. Quizá efectivamente, ¿no? Si primero, ¿no? La paciente... La doctora le preguntaba. Obviamente la paciente... Obviamente percibía todo, ¿no? Cómo se sentía. Es lo que yo les decía, ¿no? Los pacientes se entienden. Por más que esta paciente sea instruida o tenga un nivel educativo alto, los pacientes perciben cómo el tratamiento les afecta o les beneficia o no sirve, etcétera, etcétera. Entonces, ella misma dijo, ¿no? No sirve... O sea, ni siquiera la doctora tuvo que decir algo. No funcionó, ¿no? El tratamiento. La sintió y de ahí la reacción de la doctora fue pensando como en la cita anterior que la paciente estaba... Quería ir más allá hasta las últimas. Acá no, ¿no? La paciente eligió ya no continuar. O sea, elige la paciente no ir más allá, no continuar con su... Con más tratamiento. Pero a veces eso no ocurre, ¿no? A veces el médico sigue y sigue ofreciendo al final quimioterapias que ponen neutropenias febriles, vómitos, etcétera, etcétera. Y al final el paciente está hospitalizado, se cae, se cae. Se cae en el hospital sin nadie a su costado. Porque así la mayoría de gente con cáncer es... Oye, es en lugar de, si yo ya sé que voy a morir, lo acepto, deseo, elijo, pasarlo su último día con mi familia. Entonces pasarlo... Lo dice, ¿no? La paciente que quiere estar... Pasa Navidad con su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!